Se llama... Bueno, en Estados Unidos le dicen... En México le dicen medio pedo. En Honduras le dicen medio apichinga. En Guatemala medio galán. ¿Y en Salvador cómo le dicen en el sábado? ¿Cómo le dicen en Salvador? Para vos, querés. Se llama... ¡Media Verga! ¡Y esta es cumbia salvadoreña! Dicen que soy borracho, borracho, perdido. Que solo guardo penas y un gran dolor. Que a mí la vida me sabe amarga. Y solo quiero en usarla bebiendo licor. Y es el agua ardiente que me pone alegre. Olvido la tristeza, me siento feliz. Y es que medio borracho, no hay complicaciones. Me sobran las mujeres y los amigos también. Me siento rico, medio borracho. Y así la vida me sabe mejor. Voy por las calles, estoy muy contento. Y me hago amigo del más gallón. Medio borracho, toda la vida. Medio borracho, todos los días. Medio borracho, por todos lados. Medio borracho, invierno y verano. Medio borracho, no bolo. Medio borracho, medio alcoholizado. Medio borracho, medio borracho. Medio borracho, medio galán. Medio borracho, me sobran las mujeres. Me sobra el dinero, no le debo a nadie. Y todo me luce. Medio borracho, yo sé que en el mundo existen problemas. Que gobieran a los ricos y al pobre también. Pero medio borracho, se olvidan de sus penas. El pobre se vuelve rico y el rico pobre quisiera ser. Hay gente en el mundo que quiere morirse. Porque yo vivo y pobre, ya quiere partir. Pero medio borracho, se sienten felices. Que piden a Diosito que les permita vivir. Me siento rico, medio borracho. Y así la vida me sabe mejor. Voy por las calles, estoy muy contento. Y me hago amigo del más gallón. Medio borracho, medio borracho. Me quiere en mi casa, medio borracho. Me besa mi mujer, medio borracho. No me pide dinero, medio borracho. Y me atiendo como un maricito. Medio borracho, digo por el mundo. Medio borracho, gozando la vida. Medio borracho, disfrutando de los placeres. Medio borracho, feliz. Y para el hombre que siempre anda. Medio, medio, a pichinguita. Víctor Rodríguez. Medio borracho, yo no me olvido. Medio borracho, de mis mujeres. Medio borracho, ay de mis amigos. Medio borracho, de mis deudas. Medio borracho, sigo la vida. Medio borracho, sigo bailando. Medio borracho, sigo cantando. Medio borracho. Medio borracho, sigo bailando. Chalito, y por qué no decirlo. Esta cumbia está riquísima. Hoy estoy mal, lodo.